En Barrio El Encanto, en San Isidro del General, la Fundación Sembrando Agua cuenta con una propiedad que recibieron de la Municipalidad de Pérez Celedón. En este lugar esperan contar con un vivero forestal. Este proyecto se concretaría de la mano con una cooperativa en el cantón que les donaría la infraestructura. En lo que son mis proyectos, esa donación es para levantar un vivero forestal. Vamos a contar con el apoyo de Florida de Vidas para empezar a llenar bolsitas y sembrar las semillitas. Esperando el otro año tener una buena cantidad de árboles propios de nosotros. Más bien aquí en la oficina estamos recibiendo semillas, por si alguno tiene en su casa algún árbol semillero, desde aguacates, marañones, mangos, todo lo que sea frutal, porque la idea es sembrar árboles que protejan el ambiente y que le dan de comer a los animalitos. A veces pensamos solamente en madera, no pensamos en que los animales comen. Entonces todo ese tipo de árboles podemos traernos, las semillitas, nosotros con gusto las vamos a sembrar y el otro año las regalamos. Mientras tanto están recogiendo todo tipo de semillas para sembrar. Ya y ahorita en mayo ya vamos a empezar a llenar bolsitas, ¿verdad? Y a ver cuánto tenemos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que es para el otro año, entonces tienen bolsas especiales para que aguanten hasta el otro año, entonces los rellenamos allá de los arbolitos bien grandes, que puede ser un problema que hemos tenido actualmente, que los arbolitos son tan pequeños que se pierden a la hora de sembrarlos, ¿verdad? También ya a una altura más considerada, es más posible que peguen mejor y que nosotros no los perdamos. ¿Y cuánto se espera sembrar? Como una primera etapa. 20 mil arbolitos. ¿Se espera sembrar unos 20 mil árboles de diferentes especies? Ya tenemos suficiente semilla, pero bienvenidas todas las semillas porque le di a César, ¿verdad? Sembrar todo lo que podamos y estar sembrando y sembrando porque el otro año empezamos, ya es nuestro propio vivero, ya más programado, ya con las instalaciones hechas, porque la donación que nos están dando es eso, ya instalaciones para el otro año. Este año lo vamos a hacer, aunque sea al aire libre y todo, pero ya vamos a echarlo bien todo. O sea, la cooperativa lo que le va a dar es como la estructura donde van a estar. Exactamente. Y entonces ahí se ocupaba mucho voluntariado, mucha donación de todo, porque entre más nos donen es mucho mejor, porque son para nuestro propio cantón las donaciones y apoyar a la fundación, ¿verdad? La intención es contar con este vivero en el 2020.